Es licenciado en INEF, aprobó en 2007 las oposiciones y en la actualidad compatibiliza sus clases como maestro con su carrera profesional deportiva en tenis de mesa. Desde su infancia, toda su vida ha girado en torno al deporte, como deportista y como docente. Además, gracias al tenis de mesa, conoció a la que hoy es su mujer y madre de dos hijas. José Manuel sufre una genesia congénita del brazo derecho, lo que no le impide competir de tú a tú con los mejores jugadores nacionales sin discapacidad y desarrollar una vida normal. Todo eso lo demuestra su larga vida deportiva y, sobre todo en esta última campaña, ese ascenso con su equipo de tenis de mesa de la de Aguadís. Entre sus éxitos deportivos destacan número uno del ranking mundial de discapacitados, subcampeón paraolímpico individual y por equipos, campeón del mundo por equipos, subcampeón del mundo individual, bicampeón de Europa individual y por equipos, campeón de la Copa de Su Majestad el Rey en seis ocasiones, campeón de España sub-21, campeón de España universitario, campeón de Andalucía absoluto por equipos y dobles y lo que aún nos queda por conocer de éxitos deportivos de José Manuel Ruiz Reyes. Llamamos al premio Ciudad de Aguadís 2011 José Manuel Ruiz Reyes y también a los portavoces de los distintos grupos políticos Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida a este escenario. Gracias. 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 Buenas noches autoridades, paisanos, familiares y amigos. Gracias. Permítanme, en primer lugar, agradecerle al Ayuntamiento el esfuerzo e interés mostrado para que en este instante yo esté aquí recogiendo este premio Ciudad de Aguadís 2011, pues ahora debería estar concentrado con la Selección Española preparando el próximo programa de Europa. Muchas gracias. Gracias. Quisiera dar las gracias al jurado de estos premios por otorgarme esta distinción que me llena de orgullo y satisfacción, pues reconoce el trabajo, sacrificio y logro obtenido durante mi carrera deportiva. Una carrera que comenzó en el verano de 1993, en el pabellón que hoy lleva mi nombre, cuando con apenas 13 años comencé a soñar en conseguir cosas. Dicen que soñar es gratis y he de reconocer que yo lo hice y lo sigo haciendo. Espero que este sueño continúe hasta que la motivación, el físico y las lesiones me lo permitan y poder seguir llevando el nombre de nuestra ciudad por todos los rincones del mundo. porque aquí donde me ven me siguen llamando, aunque uno ya va cumpliendo años, el niño de Aguadís. Se suele decir que uno no es profeta en su tierra y la verdad es que, por fortuna en mi caso, esta máxima no se está cumpliendo. Estoy convencido que otros muchos citanos, ya sean empresas, deportistas, asociaciones, clubes, organizaciones, merecerían estar aquí esta noche y ser distinguidos por destacar en sus respectivos ámbitos. Por eso, si es posible, quisieran compartirlo con todos ellos. Como siempre digo, cuando me preguntan, yo soy quien tiene el privilegio y la suerte de recibir los premios, galardones o medallas, cuando consigo algún éxito. Pero detrás hay un montón de personas y las cuales sería imposible conseguirlo. Por eso, aprovecho esta oportunidad que me brindan para llevar a la práctica un consejo que me dieron mis padres cuando era niño y que seguro les sonará. Es decir, es de bien nacido el ser agradecido. Y como no podía ser de otra forma, por ello voy a comenzar. Gracias a mis padres, hermanos y demás familias por estar siempre ahí en la sombra dándome todo su cariño y apoyo incondicional. Sin sus buenos consejos y comprensión, no seré la persona que soy. ¿Cómo no? Gracias a Cristina, mi mujer y madre de mis dos princesitas, por su paciencia y amor en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos. Gracias al club Adaguadín y a Juan Requena, mi primer entrenador que me inculcó ese gusanillo para practicar el tenis de mesa. Sin su saber hacer, hoy no estaría aquí. Gracias también a Pepe Poyato. Esa persona tan querida, mirada y paciente, tanto con grandes como con pequeños. Gracias a todos aquellos que, en silencio, hacen posible que pueda compaginar mi labor como docente con mi carrera deportiva. Gracias a mi entrenador, Vladimir Chubin, por querer y apostar por mí cuando no era nadie, enseñarme a crecer como deportista y lo que para mí es más importante, como persona. Para terminar, me gustaría animar a todos los ciudadanos a practicar deporte, ya sea a nivel aficionado o competitivo, porque el deporte, además de salud, es una forma de vida que aumenta sin duda la calidad de esta. De nosotros depende el que se conozca nuestra ciudad con el eslogan de Guadí Ciudad del Deporte. Buenas noches y a disfrutar de nuestra feria.